Hola, ¿cómo estáis? Yo soy Yugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runterragente y en este caso os traigo un mazo bastante baratillo, sin campeones que podemos jugar perfectamente en el competitivo y encima plantar cara con él a todos esos mazos de tier ese, pues desde agro, a control, midrange, a todo y por supuesto, creación propia, así que no os preocupéis porque divertido lo va a ser y un rato ya sin perder más tiempo, ¡vamos con ello! ¡Go! Bueno gente, aquí lo tenemos, es el agro-antiagro, la verdad que el nombre hoy no estaba muy inspirado, ¿vale? así que le he puesto este nombre, sin más seguramente os recuerde a un mazo que subía al canal con Maokai y Hecarim, ¿no? con esa condición de victoria de sacar endebles, con los pimpollos que iba sacando Maokai en este caso tenemos un mazo bastante rápido, ¿vale? tenemos la posibilidad de si nos sale la mano perfecta en una ronda 3-4 estar metiendo una burrada de daño me refiero a que dejemos al enemigo ya por debajo de 10 de vida el nexo, gente y bueno, tenemos 17 hechizos, 23 unidades, bastante balanceado sobre todo cuando hacemos mazos sin campeones, me gusta mantener esto bastante equilibrado, ¿no? porque así damos salida a ese mana para hechizos y si os dais cuenta tenemos la condición de tanto unidades y cartas que se encargan de matar a otras como unidades y cartas que se benefician por ser matadas por otras y así combinarlas y con estas energías sacar bastante ventaja tanto en mano como en la mesa tenemos carnicero voraz, dos copias simplemente, coste cero, es uno de nuestros combos para early bestia de la maleza que es por uno, un 1-1-1 pero que la primera vez que un aliado muere consigue más, dos más dos por lo tanto, gente, podemos iniciar por ejemplo turno uno con una bestia de la maleza y en el turno dos, ¿vale? sacar un guardián maldito mataríamos a este guardián maldito con un carnicero voraz si también nos ha salido en la mano o la hemos robado en estas primeras dos rondas y tendríamos gente en la mesa un 3-2, un 4-4 y un 3-3 porque la bestia se convertiría en un 3-3 por lo tanto tendríamos una fuente de daño de 11 simplemente en la ronda 2 pero es que encima esto se puede poner todavía más gordo porque podemos combiarlo con la vigía maldita, ¿vale? que asesinamos un aliado para invocar dos pimpollos cada pimpollo pega de dos y ella misma pega de dos y ya con esto tendríamos la mesa llena y podríamos pegar en esa ronda 3 muy fuerte recordad como siempre que la propia vigía maldita, ¿no? tiene como counter el lamento marchito que también lo llevamos en el mazo así que cuidado dependiendo de las regiones contra las que nos enfrentemos sobre todo si llevan islas y tienen 5 de mana disponible, gente a la hora de jugarlo tened en cuenta que si tienen esos 5 de mana pues nos pueden limpiar con un lamento o Piltover y Zaun nos puede hacer relativamente counter también con esa chispa static, ¿vale? de coste 4 que nos podría matar a los dos pimpollos pero bueno, la mayoría de las veces no va a suceder eso, gente llevamos pues eso, un early muy agresivo tenemos capacidad de ser como un mazo falso de agro, ¿vale? llegar a hacer bastante daño y luego, si por lo que sea, no sacamos ni el carnicero ni sacamos la vigía y queremos sacar el beneficio que nos da el guardián maldito, ¿no? que es meter ese 4-4 que ya he comentado pues también llevamos los vestigios del más allá ¿por qué funciona tanto el mazo en perder unidades? porque llevamos el recolector, gente, que lo vamos a jugar en mitad de la partida así por mucho que avance la partida y sigamos robando estas combinaciones que son de early les podemos seguir sacando beneficio porque cada vez que un aliado muere, ¿vale? drenamos uno de vida al nexo enemigo es decir, le hacemos un puntito de daño a su nexo y nos cura uno a nuestro nexo luego llevamos avalancha que nos va a venir muy bien contra mazos que mas sean mucho la mesa contra Demacia también incluso, contra los propios agro y como ya habéis visto, pues llevamos relativamente bastantes unidades con último aliento así que si las jugamos en momentos en los que nos beneficie nosotros no vamos a sufrir nada por la avalancha y sí que podemos sacar muchos beneficios porque luego además la podemos convear con un festín, por ejemplo o con un lamento para quitarnos también unidades o campeones ya de 3 de vida también llevamos garras del inmortal para atradar por esos campeones de 3 de vida o por campeones de 5 de vida, ¿no? podemos convear las garras del inmortal con una avalancha o con un pimpollo mismamente que tiene contendiente, ¿no? y quitarnos unidades de 5 de vida así que tenemos bastantes posibilidades contra Demacia Reliquia Embrujada, la podemos jugar tanto para pegar y hacer daño adicional como para bloquear, ¿vale? es un hechizo lento tendríamos que jugarla cuando el rival haya hecho ya una acción, ¿no? y así nos dé el turno y podemos meter los 3 espíritus y bloquear a 3 unidades pero bueno, si la jugamos más adelante en la partida y tenemos el Recolector del Yermo aparte de sacar esos 3 espíritus esto se convierte en 3 de daño directo, ¿vale? y 3 de curación para nuestro nexo así que curaciones tenemos bastantes, gente toda la que nos dé el Recolector por las víctimas que vayamos teniendo en el campo de batalla así como la curación de las garras la curación del lamento y la curación de los festines ¿para qué sirve perder todas estas unidades una vez hemos llegado al late? pues obviamente tenemos que tener alguna condición de victoria, gente y aquí es donde aparecen Resilentes que va a tener más uno, más uno por cada aliado que haya muerto que, como ya habréis visto, van a ser bastantes, ¿no? entre los que nos matemos nosotros los que nos mate el rival y sobre todo las Reliquias que cada vez que metemos una son 3 unidades las que perdemos así como la Vigía Maldita que perdemos los Pimpollos y la propia aquí también son 3 unidades que podemos perder en una sola carta podemos conseguir inflar bastante los Resilentes y entre los Resilentes y el Comandante Ledros, ¿no? pues buscar esas condiciones de victoria más enfocadas al late o bien pegando desde la mesa o bien terminando con atrocidad un mazo muy interesante, gente muy competitivo bastante más barato que las versiones de mazos que llevan campeones y que la verdad que yo por lo menos pues no estoy viendo mucha gente que esté jugando esto y no entiendo por qué porque desde mi punto de vista tiene muy buena sinergia tenemos aquí una combinación muy interesante y está muy bien pues para la gente o bien que está empezando o aquellos que queráis experimentar con regiones diferentes como puede ser en este caso Islas y Freljord sin gastar demasiado recursos en ellos poco más que explicaros gente de este mazo así que vamos a darle unas clasificatorias ¡Go! vamos ahí gente al ladder con un mazo sin campeones claro que sí por supuesto a ver si se nos tocase agro es de lo que más está jugando pero no bueno Noxus con Islas llevando el Ise sí que en realidad es un un abro lleva a Swain wow tío nos faltaría la abominación de turno 2 qué pena por lo demás es muy bueno la vigía es muy buena carta me la juego a ver si la pillamos aquí abominación o un centinela aunque sea ¡no! vale un centinela al menos ok aquí no podemos pegar segundo intento abominación no vale vale ok Elise realmente es una pena si hubiese pegado el aristocrata a la izquierda podíamos no, no podíamos bloquear lol en serio me ha tocado un un holy shit spammer vale pasamos bloqueo metemos esto a la mesa vamos a ver que juega con su mana nos vamos a robar una y vamos a pegar con tres gordetes poribundo vaya pues no vamos a pegar con tres tan gordetes metemos centinela y no vamos a pegar no vamos a pegar porque no tiene sentido ¿no? tiene ese más uno menos uno del foribundo parece ser que ha dejado ya de spamear Braum no sé qué ha pasado ¿qué ha pasado? Braum empiezo a spamear yo ahora hostia no tengo Vladimir lol tengo el troll Braum ok vale cuidado con eso porque tiene ya cuatro arañas por lo tanto debería de no pegar o puede pegar con los aristócratas para bajarme un poco vale vale aquí tenemos varias opciones gente comandante ledro es muy importante ahora la primera sería meter vigía matar algo y buscar detrás de dar por ejemplo el 3-2 contemible y la segunda sería meter recolector que es lo que vamos a hacer vamos a optar por esto y vamos a jugar defensivos nos lo puede matar sí pero tiene que tirar un agarre y un festín por ejemplo o una venganza y en esta ronda al menos no tiene tiene que esperar al siguiente vale tenemos doble lamento no tenemos para tirar los dos nueve de maná diez va a ir a por mi recolector del yermo el ise tiene toda la pinta sí 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 vale gente pues aquí lo que más me interesa es bloquear esto más que nada porque podemos matar luego a la vuelta con el lamento y por supuesto que no muera el recolector así que vamos a ver si lo podemos salvar que ya digo que puede que tenga muchas cosas es muy probable que llevase algún inflador no el ise cae vale un puntito curamos uno al menos muchas arañas en mesa aquí no me interesa gastar nada más él sí que tiene que gastar maná oh my friend vale mamá es que ese swing no puede no puede pegar bajo ningún concepto tío ahora está triste ya podemos buscar de hacerle algo de daño voy a meter dos recolector en mesa vamos a intentar jugar full control cuando pegue podemos bloquear con uno de estos dos no nos puede matar a los dos ahora mismo con una sola carta tendría que tirar una garra y un lamento vamos ronda lo importante es que esto no pegue al nexo tener ahí un bloqueo vale vale no lo va a empezar a aturdir ok ah no 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 tiene que mejorar vale vale tenemos tiempo tenemos tiempo no pasa nada tenemos tiempo vamos a dejarle que pegue full araña solo ni ha pegado tío ha pasado directamente dole vale nos quitamos el 3-1 si entra claro vale vale con esto y esto quiero ir haciendo daño a esto ¿sabes? porque si no va a estar muy jodido tumbarlo y vamos a pegar también con esto es que tenemos una araña más bueno no no necesitamos hacerle ni más daño ni curar más o sea eso y eso ok 3-2 lo quiero para bloquear ese temible está bien así vamos a ver porque tiene muchísimo maná ojo vale una garra así que ahora se le vendrá otra de daño supongo a ver si le tirase otra de daño gorda a poder ser no que lástima es que teniendo ahí un swing en la mano tío me interesa más que gaste esto tiene para hacerme 4 daño aquí o aquí y asegurarse de que pegue swing vamos a jugarlo después que si lo dejamos tocado lo matamos ahora se va a jugar el otro directamente y no no interesa a ver si gastarse la copia de Swain y luego le podemos hacer el lío eso sería lo mejor para quitarle los dos de golpe vale no pega él bien hecho vamos a dejarle vamos a dejarle algo tocaete por lo menos por lo menos bloqueamos ahí dos de la bruma estaría bien incluso sacar ahora en debles no no creo que este es un buen momento para robarse dos a ver si nos tira la bandada de cuervos va venga le quitamos los dos Swain si no me deja que robe dos no otra carta de daño vale se pone ya como 4 4 es que la otra opción es meterle una atrocidad al pecho 10 necesita hacer dos más de daño con cualquier spell nos tiraría la bandada seguro es absurdo vale pues nada tiene que entrar es que lo único que puedo hacer es tirarme la garra a mi mismo pero no se lo veo un poco absurdo porque pierdo mi posibilidad de matar a Swain ahora si que hay que tener cuidado que va a ir tirando a los Aturdir por lo que esperemos que no tenga otro Leviathan vale porque si no va a tener todo perma stun y por lo menos que se quede solo Swain en mesa mazos sin campeones aquí plantando cara vale directamente Ledros tenemos esa atrocidad una de nuestras condiciones de victoria vamos a pegar obviamente porque no perdemos nada podríamos incluso hacer un puntito más de daño bueno si que podemos perder si que podemos perder porque si me lo tumbo ahora luego no le puedo petar la atrocidad o sea que o sea que no todo lo que le podamos bajar mejor vale no me molesta eso para nada es más podríamos incluso buscar de pegar con un par de ellos ahora si que va a pegar Ledros por supuesto porque no tiene mana para tumbarlo y lo que quiero asegurar es que mueran dos unidades matemos otra más con el carnicero y que se quede esto todo lo bajito que podamos para que cuando tire la atrocidad aunque tenga una curación pues no sobrevío vale un kill un kill así ya es difícil que sobreviva vale tendría que tener por ejemplo un lamento y un festín o una garra y un festín o doble lamento doble garra etc pero ahora mismo es más difícil aún yo creo que va a pegar directamente ¿no? de todas formas hay que tener en cuenta que tiene esto para tumbarme cuando le dé la gana a Ledros entonces a ver ¿tenemos que sobrevivir el turno? y gestionarlo bien puedo bloquear con él me lo puedo matar yo no pega el cobarde soy un cobarde realmente me parece bien yo creo que está bien ¿no? podríamos hacer incluso un puntito más de daño quitándome a Ledros y a lo mejor hasta le obligamos a que gaste eso vamos a probar a lo mejor hasta lo gasta la bandada para que no me robe dos sobre todo no para que no le haga un puntito más ¡oh! ahí se viene ha entrado madre mía gente pues no, no no lo voy a tirar voy a asegurar porque puede tener muchas cosas para hacer tres de daño pero le hemos quitado esa bandada hacemos un puntito más tenemos bastante tosta ¿eh? tenemos con esto para counter arañas vale le vi a tank con el aturdir bien, bien, bien se ha robado dos más es ok pero aunque haya robado dos no creo que tenga para hacer seis a Ledros doble stun esto sería ya vacilar ¿no? pero me apetece jugar los resilientes no es muy gordo si fuese más gordo a lo mejor lo jugaba también os digo metiendo resilientes es mucho más difícil que me lo tumbo y luego en el cambio voy a hacerlo voy a hacerlo gente tiene que bloquear con Leviathan tiene que bloquear con Leviathan y curarse que no sé si tendrá cura manada tiene para curarse pero que a lo mejor ni atrocidad necesitamos vale mierda me lo ha bajado uno el ataque ojo eh que puede tener ahí una cura bloquea ocho le entraría en cinco tiene que tener festín y garra o lamento y festín tiene que tener esa curación de cuatro o una venganza de esto que te haces un mazo de agro noxus islas y dices me queda una carta que meto una venganza para unidades molestas venga va no sé si me está trolleando no tiene nada no hay que fiarse hasta el último momento madre mía agro anti agro bueno su mazo era bastante parecido al nuestro en el aspecto de que era anti agro para aguantar en early y luego reventar en el late vamos rápidamente con otra gente que no dejo ni un segundo están saltando ahora rápido las partidas que por cierto estoy grabando este vídeo super tarde no sé si lo voy a poder subir hoy creo que no porque se va a ir la madrugada lo subiré mañana a primera hora oh karma es real vale pues vamos con nuestro mazo agro anti agro contra un mazo que es muy agro no? karma es real wow menuda salida menuda salida más agro hemos sacado vale esto y esto no lo queremos la garra pues puede estar bien podemos matar ambos campeones si se descuida a ver si sacamos un early más agresivo joder hermano que es esto esto es lo que estaba buscando al anterior que hubiese estado bien como fuente de daño directo haces 3 al nexo y te curas 3 vale nos tumba el centinela podía haber sacado a lo mejor el aristócrata ¿no? pensando uuuh vale vale no está mal no está mal no pegamos fuerte en ronda 3 pero en ronda 5 podemos hacer algo aunque es un poco tarde pero podemos hacer algo ya ahora igual se baja un ojo no tenemos la necesidad que tiene por ejemplo el ¿eh? ¿eh? ¿qué ha sido eso? ¿qué ha sido eso? no sé ya no sé ni lo que estaba diciendo gente va a explotar el cerebro ahora mismo o sea hacía que no veía eso desde febrero de 2017 no en serio hacía mucho que no veía matar el 1-1 hostia la verdad que nos pegue ¿eh? no ha solo gastar ni maná ni nada nos pegue dos joder porque tenemos conflicto entre esto y esto y no podemos aumentar el daño que hacemos pero bueno lo que toca bueno pero al menos si que tenemos esta combinación vale ahora ya os imagináis que me hace un rayo estática esto ya me quedo loco para que se infle eso vale no 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 lo ha hecho bien bueno lo ha hecho bien ha gastado una chispa de dos en matar esto sí supongo que lo ha hecho bien por lo menos no ha dejado que se infle vale metemos esto a ver si nos tira una voluntad de jonia a la vigía con un poco de suerte no creo termogénico de seis venga ahí lo llevas aquí no hay que ahorrar nada no eso que es eso de ahorrar sin reservas full damage acaso karma es real no se trata de eso de full damage pues ya está vale y ahora como ya va a estar complicado hacer daño pegando por mesa vamos a intentar hacer daño directo al nexo eso sí no recomiendo nada 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 gente hacer eso vamos a intentar tumbarlo si tiene una disciplina lo salva metería más más tres más tres podría haberla tirado cuando estuviese en la fase de ataque la verdad pero vale salimos de dudas antes me ha retrasado un turno mi juego pero bueno estoy muy loco en esta partida no entiendo muchas cosas pero estábamos contra alguien de rango diamante que ha sido un par de jugadas es real sacarlo sin estar mejorado es que te expones a eso y encima bueno a este le va a caer un rayo termogénico de 42 o sea que en fin vale no me sorprende la verdad rechazar a esto sí podría ser interesante la verdad vale pues no no doy una contra este hombre es imposible estar en su cabeza hombre o mujer o perro o gato no lo sé hay gente que me decís que juegan también vuestras mascotas que están rankeando con el mazo de barro vale ya está el termogénico de 49 así que nos robamos dos bueno se ha quitado que le hagamos bastante daño le vamos a hacer tres más extra más seguramente el que bloquease cuatro vale pues ahora tenemos la atrocidad lo único que hay que tener cuidado con las voluntades de jonya y con los rechazar hay que tirarla en un momento en el que no en el que no tenga maná ni pega ni hostias vale quiere llegar ya a ese late vamos a tirar esto directamente si entra la dejamos en tres podemos tirar una reliquia para meter algo más de presión en la mesa vale eso es que no tendrá una voluntad de jonya quiero entender la oscuridad nos llama vale asesina metemos más presión todavía ok imagino que karma también va a bloquear para mitigar un poco el daño vale y ahora pues simplemente hay que jugar en el momento adecuado gente la atrocidad el real no está mejorado si que es cierto que ahora va a tirar los hechizos dobles vale nos pueden fastidiar con las potis con las potis nos puede fastidiar así que hay que intentar quitarse a karma que no creo que pegue vamos pero ya no sé cosa más rara se han visto se ha metido una mano interesante a ver si gastas el mana que estoy pensando yo de cara a dos o tres rondas más adelante pero a ver si gastas el mana vale en principio esto señor nada más vale continuaríamos con esto dejaríamos a karma tocadita no la podemos matar en este turno pero en el siguiente sí que tendríamos para hacer lamento para gastar el rechazar si lo tuviese y luego ya colar la atrocidad porque ya ha gastado un rechazar creo que ninguna versión de ninguna persona del universo lleva tres rechazar llevan una o dos tres es muy raro puede haber puede haber pero es muy raro vale pues vamos a tratar de gastar eso o en la siguiente lo vamos a tirar ahora tiene que tirar sí o sí rechazar sí o sí sí o sí porque es que esto lo hace demasiado destrozo le deja la mesa vacía así que si tiene rechazar lo va a tirar estaba ahí la primera no una chadarra roba que te roba si es que lo único que puede buscar es el rechazar 15 cartas le quedan ojo partida más larga no creo que ganásemos dejándole sin cartas ya digo que entre esas 15 más todas estas vale doble poti bueno si eso no le salva tiene que tirar otra poti vale gente si nos peta ledros pero nosotros conseguimos colar esto es que no sé si jugármela no me ha tirado rechazar pero a lo mejor sí que lo tiene y no lo ha necesitado me la juego por vosotros os hago caso por vosotros es que muchos me decís yugo siempre piensas que tienen las cartas adecuadas y eso te hace perder vale voy a tirar esta atrocidad os voy a hacer caso a vosotros no tiene rechazar si no ya lo habría gastado limpiamos mesa pero es que no hacemos letal gente no os voy a hacer caso al final es que tiene todavía el turno no nos hubiese bloqueado no hubiésemos conseguido letal ahí por ningún lado muertos o casi en verdad lo estoy haciendo para que dure infinito la partida me habéis pillado hasta que nos tire el combo y nos mate en un turno no no me lo haría nada eso madre mía encima también tenemos un rival que pues juega veloz ok no me interesa que pegue que tiene un rayo termogénico puede ser pero si no lo tiene me bloquea con esto y me lo tumba ya con cualquier cosa vale hacemos un punto de daño que era importante si bajamos a ledros le dejaríamos en 4 ahora no pero bueno en la próxima tenemos atrocidad hace viciar imagino que ahora si que va a bajar campeones ya a saco karma y si tienes real también vale ahí está el doble champ bueno gente le hemos dejado en todo su esplendor que haga full combo o sea si no ganas ella la partida le hemos dejado que llene la mesa que se llene la mano hemos llegado a la ronda 37 para eso no nos deja en 1 tenemos que curarnos nada más cambie la ronda y cruzar dedos y tocar madera porque no tenga ráfaga oh mama contra el peor jugador del mundo hemos perdido oh dios ha habido como 3 o 4 rondas que le teníamos en letal pero no sé me sentía tan cómodo ahí jugando como al gato y al ratón vale un segundo que me estaba acercando el micro gente de todas formas aprovecho a decir porque hay muchísima peña que lo pasa mal cuando pierdo partidas vale deciros que esta cuenta es la cuenta secundaria que aunque la voy rankeando poco a poco ni siquiera está en master todavía en estas partidas que subo al canal que siempre busco enseñar las mecánicas busco divertirme o sea no os preocupéis si no gano las partidas que no es lo que busco en los vídeos muchas veces lo contesto y lo digo en los comentarios pero por si alguno sufre y todavía no le queda claro pues os lo comento una vez más que muchas veces pues dejo escapar esas victorias por jugar un poco más con la presa y disfrutar con el mazo y enseñar más cositas aclarado esto y dicho esto gente espero que ya no quede ninguna duda y que os haya molado el vídeo si es así no olvidéis dejar vuestro like y suscribiros al canal para no perderos nada relacionado con legends of runterra cualquier cosa que me queráis comentar como siempre aquí abajo en la cajita de comentarios o a través de mis directos en twitch yugo con 3 y barra baja tv que ya sé que llevo una semana desaparecido gente pero la verdad que es que en semanas anteriores he gastado muchísimos datos en streamear y he decidido pues guardar un poquito para hacer vídeos en youtube y en cuanto me pongan la instalación de la fibra en casa que en teoría va a ser ya dentro de unos pocos días pues ya voy a dejar de tener ese problema de los datos y voy a poder subir vídeos así como hacer directos sin estar capado además os invito a que me sigáis en mi twitter y nada más que deciros gente que me despido espero que hayáis disfrutado el vídeo y hasta la próxima adiós